Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. Integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario atendieron a representantes del Frente Auténtico del Campo, FAC, a fin de exponer la situación del campo en el Estado y entregar su propuesta para reorientar recursos con el objetivo de fomentar el sector agroalimentario y rural en Guanajuato. Con la finalidad de fomentar la cercanía entre el Congreso del Estado y la población guanajuatense, así como promover el Museo de la Cultura Legislativa, se instaló un stand en el Pabellón Guanajuato de la Feria Estatal de León 2019, el cual podrá ser visitado hasta el 5 de febrero. Asimismo, integrantes de la 64ª Legislatura participaron en la inauguración de la Feria Estatal. Se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con el objetivo de analizar dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear un Observatorio Ciudadano Legislativo. A fin de facilitar la navegación y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, la Junta de Gobierno y Coordinación Política anunció que el Congreso del Estado de Guanajuato renovará su página de Internet y la aplicación móvil. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato.